Lo que pasa es que sabe todo el mundo que yo soy cerrajero, ¿no? Entonces tengo que cerrar con la llave se le pide. Bueno, como todos los compañeros que me precedieron, les agradezco profundamente que hayan venido a compartir con nosotros esta noche maravillosa de tango. A todos los amigos que son siempre bienvenidos a compartir con nosotros. Quiero agradecer a los apasionados del tango, como grupo. Alguna vez se dijo que era una secta y que había un gurú famoso, pero bueno, es un grupo maravilloso, es de gente queridísima. Les agradezco que me hayan convocado. Soy participado de los apasionados de tango. Muy bien. Quiero agradecer a los músicos. Es un lujo cantar con el bandoneón de José Miguel, recién llegadito de Europa. Tendrá mucho para contar seguramente. Quiero agradecer a este ser maravilloso, este gran profesional, este gran amigo. Que yo cierro los ojos, siempre digo lo mismo. Lo veo con su guitarrita. No hablemos de cuántos años, mejor no lo hablemos. Y con su equipo de música, y hoy es una de las grandes guitarras de Mar del Plata, Ariel Gess. Bueno, yo no sé si ustedes van a compartir o no, pero hay una persona, bueno, que la vida circunstancialmente me cruzó. Y es una mezcla, son sentimientos encontrados. Es un verdugo, es un ogro, es un déspota, es un tirano, todo lo que le pueden... Pero por el otro lado tiene un corazón tan grande como su cuerpo. Un corazoncito, bueno. Pero bueno, es una muy buena persona, y para colmo el desgraciado se hace querer. En la vida de un hombre a veces hay momentos que tenés que hacer replanteos, te encontrás con una problemática, y bueno. A mí me pasó hace poco tiempo, y yo encontré en este personaje, no solo en las puertas de su casa abierta, de su familia, ese corazón abierto, ese oído siempre dispuesto para escucharme, esa mano extendida, franca. Y muchas veces, muchas veces, sin articular ninguna palabra, con un abrazo nos decimos muchas cosas. Yo quiero agradecerte, Julito Dávila, que esté semimundo. Bueno. Soy el número 14 de cantante incluso, que es el borracho. Y este tango, desgraciadamente, habla de la historia de un borrachito, de una historia triste. Pero con esto me despido, hasta otra oportunidad. Ya sé, estoy borracho, y he vuelto a la pieza, no muevas la boca, te doy la razón. Yo soy un bohemio, me gusta el escabio, y un tango he llorado, con un mandoneón. No tengo la culpa, no tengo la culpa, de ser un perdido, jugado en la vida, perdí la ilusión. Rodé por las calles, matando un cariño, ya ves hoy el fruto, de un árbol sin flor. No esperé mi vuelta, con esto me marcho, pegado al estaño, de algún mostrador, canturreando un tango, batiendo bolazos, de a poco a la vida, voy diciendo adiós. Yo sé que sos buena, no llores, no sufras, dejá que me vaya, si el bien es pa' vos. El cielo está alín, cubierto de estrellas, yo voy pa'l infierno, yo voy pa'l infierno, que venden alcohol, me están esperando, la copa está paga, el vicio me lleva al camino del mal, mi sangre me grita, que siga la farsa total, total queda poco, mi vida se va. No esperé mi vuelta, con esto me marcho, pegado al estaño, de algún mostrador, canturreando un tango, batiendo bolazos, de a poco a la vida, voy diciendo adiós. Canturreando un tango, batiendo bolazos, de a poco a la vida, voy diciendo adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Alejandro Conca. Y así hemos llegado al final de esta hermosa noche. Esperamos que ustedes la hayan pasado tan bien como nosotros. Aquí adelante los queremos para saludarlos. y también queremos la presencia de la señora de Julito Dávila, Patricia, la paca para todos los amigos, que sin ella todo esto sería imposible. Patricia, estás obligada a venir. Gracias. 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 Gracias.